Bienvenidos a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español Aswats. Nasser Burrita se reuniera con Pompeo y Pulton en Washington el miércoles. Ojan Marruecos aspira a aumentar el número de médicos forenses. Aumento de las exportaciones de Marruecos a Israel. Visa para Francia. Este es el motivo de la extensión de los plazos. Ciudad con las violaciones de los carriles de autobuses. Insisto, un anciano padre viola a su hija sin compasión. Holanda, bailarines marroquíes de hip hop detenidos durante cinco días en prisión. Gripe porcina en Marruecos. La Organización Mundial de la Salud puede estar segura. 600.000 colaboradores en la economía social y solidaria. Imagínate el día británico no se lavó el cabello hace 20 años. La ciudad leyó un abrir una investigación con un presentador de la policía en un caso de acusación. María Sharapova de vacaciones en Marrakech. El registro de los detalles en el sitio del periódico Aswats. Nuestro sitio para reunirse. Adiós. Muchas gracias por mirar. Adiós.